Bueno, en este momento Jampier se dirige a la línea de meta, después de haber entrenado, a la línea de salida, perdón, después de haber entrenado durante tres meses en Vancouver, en unas condiciones muy difíciles para aclimatarse su cuerpo al frío, bueno, esa es lámpara, pero bueno, ya, aquí está, está lloviendo, por cierto, ando con paraguas para poder que no se moje la cámara, supuestamente tiene piernas de corredor, pero parecen piernas de bailarina. Bueno, no hay muchas personas que van a correr la maratón, peor de la edad de este loco, ¿qué más?